Desde la capital del mundo, Macuspana, Tabasco, México, le traemos esta canción que se llama Me vas a extrañar, mi nombre es Jesús Rivera y le quiero cantar esta canción que se llama con mucho cariño para todos ustedes Me vas a extrañar Esto que dice así, ¡Vueltala compadre! Los ritos de mi boca no fueron suficientes para que terminaras conmigo para siempre No me hagas el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te desvuelves de estar Me recitaron para atrás, no dejaste tus palabras Tus manos perdían cuando me acariciabas Dejé este pie rodarte para que te quedaras Quiero quedarte todo cuando no vales nada Te vas a extrañar, has puesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tu amiga va a sufrir, te vas a llorar Te vas a corredar de todas nuestras travesuras Pero te das vueltas, vete Me vas a extrañar por tu amor como este no partir de olvidar Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo aquí te hacía Pero fue un error que entregaba en mi corazón A que no lo merecías A que no lo merecías Muy tarde te di cuenta que no valías nada Pero me vas a extrañar, chiquitita Me juro que tú liberas Me vas a extrañar, te has puesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tu amiga más sufrir te va a llorar Te vas a llorar, te vas a llorar Te vas a llorar, te vas a llorar Te vas a llorar, te vas a llorar Pero te das vueltas, vete Me vas a extrañar por tu amor como este no partir de olvidar Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo aquí te hacía Pero, pero hoy entregarme el corazón a quien no lo merecías ¡Chiquitita!